La Wraith La Wraith La Wraith La Wraith La Wraith La Wraith Como que tenés el cuello muy bajo No, te molesta esto me parece Si vengan los hombros la rompo No, no, no No El cierre Y correte Tengo que caer la más parada todavía Tengo que caer el truco así No, así por el mismo Listo No, no, tiene por bocón, tiene derecho a una prueba más La caminadora Se quedó sin repertorio Mucho pecho Pasan que salto y le dio mucho para atrás y le quedo un palo en mi vida hacelo vos yo ya había pensado una mas quien viene? voy yo jajajajaj jajajaj que brá combinada jajajajaj ya por ahora no se me fue pero caiste ya jajajaj voy yo? permiso vayas floggers jajajaj jajajaj no 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 me salio jajajaj tenes la la llanta demasiado dibujada jajajajaj jajajaj no no jajajaj jajajajaj bueno andu jajajajaj ¡No! Uuuuuh Esas alas Tiene miedo romper las alas A su moño bailando Y bailaba Llevar Siempre Uuuuuh Ya, el golpe de subida Buena, buena Un poco más de potencia, sacale potencia Hijo de puta ¿Qué tiraste de All in Earth? ¿Qué? All in Earth O la gran nico No, es la tía que cae, no Te ganamos un cordero No soy nada más Bueno, bueno, vamos a hacer el cierre El cierre Cierre Para las chicas, mensaje para las chicas A los familiares 0161515178 Ahora no llame porque el celular no lo tengo Hijo un mensajito con el número Eso es de Giggler Eric Tapia ¿Y el que tiene novia? Yo no tengo novia Pero estoy sola, así que 0296638